Voy a enseñarte algo espectacular A los manitos vamos a lavar Con jabón por aquí y manos por allá Nos vamos a empapar A lavar Las manos a lavar A lavar Las manos a lavar Enjuagar Y secar Y ya está Voy a enseñarte algo espectacular A los manitos vamos a lavar Con jabón por aquí y manos por allá Nos vamos a lavar